Y esta tarde se registró un cierre forzado en la preparatoria de Cathedral City, pero fue levantado poco después de las dos, tras una investigación policial. El departamento de policía de Cathedral City dice que respondieron a una llamada de una amenaza a la preparatoria. Mientras este plantel estaba cerrada y registrada, otros oficiales fueron a la cercana escuela secundaria Nellie Kaufman, registraron el perímetro y permanecieron ahí hasta que se completó la búsqueda de la escuela secundaria con medida de precaución. El departamento dice que después de revisar la escuela de cualquier amenaza y una investigación más profunda, la policía determinó que se trataba, escuchen, solo de una broma.